¡Londres! 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 La cita es a las 3 de la tarde, ¿o no? Sí, doctor. A las 3. Creí que no llegarías. ¿Por qué no? Dije a las 3 de la tarde. ¿Todo fue bien? Hasta ahora, perfecto. ¿A quién usaste? A su médico. Fue el doctor Steinman. Bueno, el nombre no importa ahora. Sí, el corte de cara y los ojos. Estuvo de acuerdo, desde luego. Claro. Tú pagas muy bien. No quiero un fracaso. ¿Es usted el señor Coller? Sí. Hoy ya estamos listos. El señor Coller, doctor. Sí, ¿cómo está usted? ¿Podríamos verla? Sí, sí, por supuesto. ¿Resultó? Lo sabremos en cuanto le quitemos los vendajes. Muy bien, quítaselos. No. 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 ¿Están satisfechos? Excelente, excelente. Mejor de lo que esperaba. El mundo de Jason King. Protagonista Peter Wenger. Protagonista Peter Wenger. Protagonista Peter Wenger. ¿Quiere comprar una serie para la televisión? Sí, sí. Ya me siento mucho mejor. Bien. Bien, sí. Cenaremos el sábado. Y ahora dame los ratings. Son datos finales sin protección, ¿verdad? Bien. Sí, podría estar peor. No olvides que la medición de cuotas acaba de empezar. Por supuesto, una gran producción nos ayudaría mucho. Muchas gracias. Lamento la interrupción, Jason. Richard, venga, por favor. Tengo las nuevas cuotas de invierno. Bien. ¿Dónde estábamos? ¿Sabe, Jason? Esta serie de Mark Kane para la televisión sería algo muy bueno para la empresa. Podría durar toda una temporada. Ah, Richard. Discúlpeme, por favor. Ah, Richard. Anote estas cuotas en las gráficas, por favor. Bien. Acabe de explicarme la primera parte. Lo básico. ¿Está conmigo, Jason? Sí, sí. Estoy con usted. Eh, hemos, eh... Hemos visto... Esas son cifras muy interesantes. Bueno, hemos visto a Frank Calder saliendo de la prisión. Primero tomamos la torre. Luego la puerta al abrirse. Y él aparece. Con un pequeño paquete en la mano. Después vemos a su socio, Lichfield. Opino que debe ser un joven inteligente. Es muy importante. Y vemos a la chica después de la intervención. Gran material fílmico. Se le hará publicidad. Compramos su vieja película dedo índice mano izquierda de la compañía distribuidora. Así que todo en grana bien. Podemos hacer el mismo tipo de anuncios. Sí, sí. ¿Por qué no? Bien, soy todo oídos. ¿No le parece que ya he escuchado estas tonterías antes? Escúcheme. Para poder decidir si compro o no una serie, me gusta que me la expliquen. Si no le importa, desde luego. Shaquille es un groom. ¿Cómo? Ah, bien, muy bien. Comprende, así puedo imaginarla. Puedo verla. Bueno, sigamos adelante. Ya pasaron los títulos. ¿Qué sigue? Un bote de motor con una chica en bikini. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero necesitamos otros títulos en este punto. No, el nombre del episodio. McCain en un rostro que recuerdo. Y el crédito para el autor, guión de Jason King. Ah, bien. La secuencia termina en un hotel. Y aparece McCain. McCain, un metro noventa de fuerza física. Pero delgado y bien proporcionado. Nos da la impresión de ser todo un atleta. Su cabello oscuro es sedoso y largo. Su bigote... A propósito, ¿cree que le va a maquillarme en televisión? ¿Qué le pasa? Oh, no, no, no. Nada, excelente. Está bien. Es solo un detalle. ¿Por qué incluir a McCain? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Bueno, en una película de vikingos, por lo regular, aparecen los vikingos. No me malinterprete, Jason, pero... Bueno, en la televisión hay que golpear con la historia. ¿Qué me dice de la motivación y de los personajes? ¿A quién le importa la motivación? A mí. Claro, sus novelas, sí, es necesario. Pero en la televisión... Tengo otros canales de qué preocuparme. Un movimiento falso y perdemos público. Los demás personajes conocerán a McCain. ¿O no? Claro, pero eso pasará fuera de la pantalla. Debe creerme, tengo mucha experiencia. Y, a propósito... No podría hacer a McCain más... Más... Más que... No me malentienda, Jason. Pero... En la televisión nos gustan los héroes más... Como héroes... Menos... Sofisticados. Después de todo, Jason, escuche. En la televisión los héroes no llevan esos grandes bigotes largos, ¿verdad? Bueno, no soy un vaquero del oeste. ¿De acuerdo? Estupendo... Estupendo. Y ahora... ¿Dónde está el villano? ¿El villano quiere revelar todo en las primeras escenas? Se lo suplico, confíe en mí. Explíqueme el personaje. Pues lo pensaba... ...presentar más tarde... ...en un yate en la bahía de Monte Carlo. No perdamos el tiempo. Háganlo a aparecer junto con McCain. ¿Y cómo llega ahí? Pues escriba que está haciendo una pequeña travesía de placer. ¿Y quién es la chica? Un invitado a ese día. ¿Qué tiene la rapa ahí? Adelante con la historia. ¿En qué hotel está, Mark? Como siempre, en el Columbia. Ay, ¿por qué no viene a bordo? Estoy muy cómodo. Vendré a bordo cuando zarpemos. Para la travesía. Vamos a zarpar pasado mañana. ¿Y no piensa usted hacer nada esta noche? Aún no sé. ¿Alguna sugerencia? ¡Claro! ¡Excelente, Jason! ¡Excelente! Es usted un jugador muy hábil. Muy hábil y con suerte. A la suerte. Siempre la acompaña la inteligencia. Eso es lo que cuenta. La suerte. Yo siempre juego y siempre pierdo. ¿Solo en las mesas de ruleta? ¡Oh, no! ¡Michel! ¡Michel! ¡Michel, André! Creí que habías muerto. Lamento. Pero yo... ¿Qué ocurre, Michelle? Soy yo, Humberto Bellini. ¿Lo conozco? Y lo preguntas. ¿Pasa algo, querida? No estoy segura. Este señor dice que me conoce. Oh. Sí, la conozco. Me llamó Michelle. Michelle André. Espérame en el auto, querida. ¿Por qué en el auto? Por favor, Jadrín. Quisiera hablar con el señor... ¿Cuál es su nombre? Bellini. Humberto Bellini. Él es el señor Mark Jadrín. Colin Weldon. ¿Me permite suponer... ...que usted conoció a mi novia... ...hace un poco más de dos años? Sí, así es. Entonces no podrá reconocerlo. Aunque fuera esa Michelle... ...con quien usted la confunde... ...conocí a mi prometida, Catherine... ...en un hospital de Inglaterra. Ella sufre de una pérdida de memoria, señor Bellini. No recuerda nada de lo que ha pasado... ...durante dos años. Escuche. ¿Podríamos discutirlo en otra oportunidad? No quisiera que esperara mucho. Sí, desde luego, señor Weldon. Mire usted, vaya mi yate, la salamandra, mañana. Será un placer. Tragó el anzuelo totalmente. Sé que lo hizo. ¿Pero qué fue lo que dijo? Exactamente. Dijo muy poco. Nos invitó a su yate mañana. Tal como te dije. ¿Nada más? Nada importante. Nada que no fuera de esperarse. Había otro hombre con él. Ah, sí. Creo que se llama Kane. Mark Kane. ¿Aló? Adelín, inspector ruso. No, no, no. Sé personal. Mark Kane. ¿Cómo estás, Henry? Bien. Bien, ¿y tú? En el Hotel Columbia. Sí, sí, se me ofrece algo. Quiero que investiguen a una chica llamada Michelle André. Se supone que murió en Inglaterra hace un par de años. No, me temo que no tengo más información, Henry. Era una chica amiga de Humberto Bellini. Tal vez eso ayude. ¡Ey! Me está entusiasmando la historia. Discúlpeme. Proseguimos en la mañana siguiente en el yate de Bellini, la Salamandra. Me vi atrapada en un incendio. No puedo recordar nada anterior a ese momento. O sea, que fue otra vez el principio de mi vida. Luego, me conocí a Colin y desde entonces he sido muy feliz. Pero sí consultaron a un médico. Por supuesto, especialistas de toda Europa. ¿Y qué dijeron? Que Catherine tiene salud. Tanto como usted o como yo. Ya no hay una razón médica para que no recobre la memoria. Pero el caso es que eso no ocurre. Lo he intentado, he intentado. Solo podemos esperar que algún día un incidente, un lugar, una persona se revelen como una clave. Supongo que intentó averiguar quién es en realidad. Sí, al principio. Después no pareció ya tan importante. ¿Y el nombre Michel André no significa nada para usted? Nada. A excepción. ¿Sí? No sé. Empiezo a creer lo que las personas me dicen. En ocasiones creo poder recordar algunas cosas. ¿Usted puede contarme de Michel, señor Bellini? Oh, yo sé muy poco respecto a su pasado. Solo sé los momentos que pasamos juntos. ¿En el yate? Sí. Michel y yo hicimos varias travesías juntos. ¿A Grecia? ¿Por qué dijo eso? ¿Grecia? No lo sé. Solamente me vino a la mente. Supongo que lo adiviné. No, no, está usted equivocada. Nunca fuimos a Grecia. ¡Mark! Buenos días. Buenos días. Decidí subir a bordo. Espero que no le importe. ¿Ha estado mucho tiempo aquí? No. Acabo de llegar. ¿Por qué? ¿Me perdí de algo? El ayudante de Bellini se fue a Inglaterra esta mañana. Excelente. Hallarán más pruebas. Significa que el ayudante de Bellini tiene... Desde luego que las tiene. Pero aceptará a Michel cuando Gerard vuelva. Buenos días. ¿Sí? Estuve pensando en su prometida noche. Creo que la puedo ayudar. ¿Ha visto a... Vanderbilt? No, no lo he visto. Bueno, yo lo podría arreglar. Es un gran especialista. Lo lamento, pero... Mi prometida no se siente muy bien. Lamento oír eso. Será en otra oportunidad. Claro. Dejaré la dirección. Valdrá la pena la molestia. Gracias. Ahora quiere ir. Espero que lo entienda. Desde luego. Eso es. Lo que quería era verla a solas. ¿Lo habrá enviado Bellini? No. Con un millón involucrado, el asunto es muy atractivo. No sabe nada. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Que no haremos nada? Solo llamaríamos la atención sobre mí. ¿Puedo decir algo, Colder? No me llames Colder. Disculpa. Si lo dices o no, sería todo mucho más sospechoso. Yo me preocuparé de eso. ¿Lo podría hacer hablar? No te pago por pensar. Escucha, Colder. Yo estoy tan mezclada en esto como tú. ¡Ah! ¡Ah! No vuelvas a llamarme por mi nombre. No me interesan tus opiniones. Cumple con tu pata del trato y cierra la boca. Mientras tanto, el enviado de Bellini está en Inglaterra. Hay un hombre en la lápida. Michel André. Sí. Sí. Es muy interesante. Y debo decirle... ...que aún hay más. Sí, es evidente que lo hay. Prosiga. ¿No cree que es un buen momento para presentar un comercial? Sí. Sí, el momento es este. Sostenemos la toma sobre la tumba. Vemos el nombre de Michel André. Y viene la disolvencia. Ahora estamos en mi hotel. La cámara me toma revisando los papeles... ...con el inspector Russo. ¿El inspector Russo? ¿Quién es? Russo. Es el amigo de Mark Kane. Mark Kane le pidió información. Ah, sí. Lo siento. Lo continué. No tenía idea de que el expediente de Bellini fuera tan variado. No podemos demostrarlo, claro. Pero estamos razonablemente seguros. Me interesa más la chica. Estaba viviendo con él. Pero finalmente se fue con un cierto... Johnny Seagall. Casi inmediatamente fue detenido en Inglaterra... ...por robo a malo armada. Falleció hace un año en la prisión estatal. ¿Y qué hizo Bellini cuando Michel lo abandonó? Esto es nada más una conjetura, claro. Pero al parecer buscó a Michel en cuanto se fue. Y estaba a punto de encontrarla. Pero la casa en que ella estaba se incendió. Y ahí murió. Nadie pudo reconocer el cadáver de la chica. Fue sepultada en Inglaterra. ¿Bellini jugaba con fósforos? Eso sería una suposición. Tal vez acertada. ¿Qué te hace estar seguro de que la chica es una impostora? Instinto. ¿Se reconocerá un mentiroso? ¿Te sirvo una copa? Sí, gracias. Yo estaba presente cuando Bellini vio a Michel. Su prometido la acompañaba a un hombre llamado Weldon. Colin Weldon. Bellini dijo que la reconocía. Y ella dijo que tenía amnesia. Eso dijiste. Es demasiado bueno para ser cierto. ¿Dónde quieres llegar? Es extraño que Weldon no haya preguntado más. ¿En esa situación no habrías preguntado si tu prometida había sido casada? ¿No te parece lo más normal? Sí, supongo. Supongo que lo había hecho. Weldon no lo hizo. O sea que lo sabe ya. Y Michel no es la mujer que cree Bellini, ¿eh? Sí, Jason, sí. Me gusta. Me gusta. Ya veo por qué está ahí esa escena. Me alegro que lo entienda. ¿Cuándo vamos a volver a toda esa información? ¿Volver? Oh, disculpe. Oh, déjelo, déjelo. Hay varios puntos importantes en la trama. No quiero que el público los pierda. ¿Perderlos, dice? Hay tantos datos que hay confusión. ¡Exacto! Debes saber que Bellini es la persona que buscan engañar. Que la muchacha es una impostora. ¿Sabe el que Marquine los persigue? No olvide el problema del incendio que se produjo en Inglaterra hace dos años. ¿Y quién es este siga el que murió en la prisión? Yo también me inclino por la simplificación, pero hacer lo demás solo nos causaría otras confusiones. Y así se llega al caos. Todo se aclara al avanzar la historia. Jason, usted lo sabe. Y yo lo sé, porque somos personas inteligentes. No podemos repetir algunos puntos. ¿Ocorrer dos veces cada escena? Jason. Jason, mi punto de vista es muy constructivo. Además, el show de Marquine será muy diferente. Solo el nombre. Debemos dar al público dónde elegir. Sí, ya lo he notado. La riviera francesa durante el día. Así que el cuerpo en el féretro no puede haber pertenecido a Michelle. Era el cadáver de una mujer de tal vez 40 años de edad con una deficiencia en la pierna que no la dejaba caminar. Supones que Michelle sobrevivió al incendio y que esta mujer fue enterrada en su nombre. Entonces, ¿esta mujer podría ser ella? Sí, es una posibilidad. Pero, ¿quién se metería en tantas dificultades para arreglar todo eso? ¿Y para qué? Si recobrara la memoria. Michelle me abandonó una vez. Entonces, cometió un grave error. Tal vez fuera mejor, Gerard, el que ocurrió un accidente. ¡Gracias! 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 No, no, no. Quédate. Sería conveniente hacerle una visita. De acuerdo. Espera aquí hasta que volvamos. ¿Cuánto tiempo tardará? Solo unos minutos. Quédate aquí y no hables con nadie. ¿Cuánto tiempo tardará? ¿Cuánto tiempo tardará? Está bien. Se fueron al yate. ¿Qué desea usted? Hablar con usted. Si decide ayudarme, tal vez se ayude a sí misma. Sí. Eso es posible. Cuando termine todo, me matarán seguramente. ¿Cuándo termine qué? Ahora no puedo hablar. Tengo miedo. Estoy vigilada. No, no. Nos podemos ver. Creo que hoy por la tarde. Estaré en mi habitación a las doce y media. ¿Quiénes son? Solo sé los nombres. Son Litchfield, mi prometido. Y Calder, Frank Calder. ¿Él el hombre que estaba en el baño? El que fuma a vanos. Sí, pero por favor, váyase. Si me ven... La veo hoy en la tarde. Gracias. De acuerdo. Son estupendas noticias. Magníficas. El doctor dice que es posible la curación total. Que empiece a recordar todo. Le tengo que dar las gracias, señor Bellini. Sí, ¿por qué? ¿Recuerda lo que le dije, que una persona o un lugar era todo lo que hacía falta? Creo que probablemente sea usted quien la haga recordar. Así que piensa que su prometida sí es Michel André. Sí. Es lo que creo, señor Bellini. Gracias. 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 Aquí. Nos vamos al cementerio. Un momento, Jason. Aguarde. Aguarde. Mark Kane debe estar en Francia. ¿Cómo es que aparece en el cementerio? Esa fue idea de su inteligente consultor. En la televisión todo tiene arreglo. Los detalles no importan. Es verdad. Escribirá algo apropiado. Más aún. Esta idea le encantará. Estamos en el cementerio. Pero en vez de Mark Kane... Aparece su ayudante. ¿Su qué? ¡Su ayudante! Mark Kane no tiene ayudante. Tal vez lo tiene ahora en ese libreto. Pero sería una gran ventaja en la serie. No sé quién va a interpretar a Mark Kane. Ah, sí. Quería hablarle al respecto. En cualquier caso, necesitará varios días libres. Para el actor principal, el paso es agotador, Jason. ¿Por qué no lo hacemos con marionetas? O dibujos animados. Mmm. Ojalá pudiera. Sería más barato. No habría conflictos. Pero hablando en serio, quiero que piense en la idea. Seguro. Quiero que imagine el cementerio. El ayudante de Mark Kane está... ¡Ey! Tengo una mejor idea y sigue la tendencia actual. Bueno, si es lo que me imagino. Yo tengo un mercado todavía más grande. Bien, bien, Jason. Después discutiremos esto. Siga con el libreto. No ahora, Richard. Es el colmo, casi no puedo creerlo... No, 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 siga adelante, Jason. No deje que yo lo interrumpa. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve, dos, trece, trece, doce, diez, siete, set, 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 set. Marc Cain, llaman al inspector Rousseau He metido a la cárcel a Litzio y a Calder Por el momento ¿Tiene antecedentes policíacos? Solo en Francia ¿Puede mantenerse la situación? Será muy difícil, Marc Ya han podido ver al consul británico ¿Qué hay de la chica? El médico la puso en observación durante 24 horas Pero está bien, voala Quiero que le des publicidad al incidente ¿La prensa? ¿Que lo publique? ¿Sí? Que publiquen que el atentado falló Tal vez lo intenten de nuevo Si saben leer Así que tu plan no tuvo mucho éxito, Gerald Un gran despuido de mi parte No, no debes culparte No podía saber que Marc Cain iba a visitarla en un momento tan inoportuno Me gustaría mucho tener la oportunidad de rectificar mi error No tendremos más visitas ahora ¿Espera problemas? Trataron de matar a Michelle André hoy Solo tomo precauciones Entiendo, ¿cómo está? Está bien como puede esperarse Proceda a rendir su información Estuve en el cementerio Y al parecer la tumba fue abierta Sí, dos veces Exacto Es perfectamente explicable La primera vez para sacar los restos de Michelle André Es evidente Y la segunda vez Alguien descubre alguna prueba que habían puesto ahí Una prueba sugiriendo que no era Michelle la que había muerto En efecto Es una combinación que le fascinará a mi amigo el apostador Humberto Bellini ¿Está seguro? Sí Trataron de matarla esta tarde Oh, qué terrible Aparentemente eso la hizo recobrar la memoria Ahora lograrán probar que es Michelle André No podría verla Sí, en unos días Los doctores la han aislado por el momento No quieren que se altere No, no, por supuesto Lo entiendo Gracias por venir a avisarme No podría ser otra cosa Bueno, lo veré mañana Sí, por supuesto Buenas noches No se moleste Sé por dónde salir ¿Le crea a ese hombre? No puedo seguir corriendo más riesgos Saldremos para Grecia de inmediato Bellini compró dos boletos de avión a Atenas Siguiendo hasta Procofión Es un pequeño poblado 110 kilómetros al norte de la capital ¿Se les podría retrasar en Grecia? Oh, casi siempre falla un pasaporte en algún detalle Fantástico Merci Pero solo será por unas horas Y voy a tener que soltar a Leedsfield y a Conner también Solo necesito tiempo para llegar a Procofión primero Continúe, Jason Un comercial Comercial Vaya, ¿dónde estamos ahora? En Grecia Oh, no sé, Jason ¿No sabe qué? Bueno, si he de darle mi opinión La historia está viajando por toda Europa Bueno, hemos hablado de Grecia desde que empezamos Podríamos cambiar eso ¿Está poniéndome obstáculos deliberadamente? Eh, Jason Solo hago observaciones Y siempre con espíritu constructivo Sus observaciones son tan obvias Que estaba preparado para aceptarlas al mismo tiempo Que su consumo maníaco de píldoras de todos colores Al igual que su odiosa costumbre de contestar el teléfono Y estudiar sus gráficas simultáneamente Pero si usted O el timbre de su absurdo relojito Me interrumpen otra vez Una sola vez más Tomaré la serie de Mark Kane Y lo obligaré a tragársela con sus píldoras ¿Me he explicado bien? Ahora vemos a Mark Kane Así está mejor En una mesa con Michel André Entra un joven griego Llamado Andreas Te ha reconocido Manten una copa Volverá Manten una copa ¡ Éte que otro Esiá ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Manten una copa ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡es d! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! No te preocupes de la hora No irás a ninguna parte ¡Han hecho, cabrón! Nah, Another Eucaristó. Para Calón. Eucaristó. 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 Hola, Mark. Qué amable ha sido en venir. Así que realmente sí había una Michelle, ¿eh? Aparentemente. Cuando la volví a encontrar fue una gran sorpresa. Después pensé que podía ser una trampa bien puesta. ¿Por qué cambió de parecer? No lo sé. Una o dos cosas. Gerard investigó en Inglaterra. ¿Y disfrutó del viaje? Después ella habló de Grecia. Eso me hizo pensar. Solo Michelle podía haberlo sabido. Y por eso intentó asesinarla. ¿Podría probar la mermelada? La mermelada. Necesitaba pruebas de que fuera Michelle. ¿Quién más podría saber de Grecia? Johnny Seagal murió. ¿Qué es lo que sabe usted de Johnny Seagal? Nada. Solo repito lo que ella dijo. ¿Y dónde está Michelle ahora? No lo sé. La seguí... ...hasta por Cofion. Y la perdí. Entonces, ¿cómo se enteró usted de esta villa? Seguramente también dijo algo. Por eso estoy aquí. Creí que usted sabría mejor que nadie su paradero. Ese hombre Belín es un bandido. Seguramente ya lo sabías. Comprar los productos del robo era su profesión. Es muy productiva. Por supuesto se deshacía de mucha mercancía. Pero no de toda. Los artículos buenos, los especiales, los ocultó. Y aún los tiene en alguna parte. O sea que el plan era verdaderamente simple. Localizar a Humberto Belín y su escondite. ¿Cómo surgió la idea? Al fallecer Johnny Seagal. ¿Él conocía el lugar? Bueno, decía que sí. Michelle se lo había informado. La había oído mencionar. Así que pensé en una forma. En mí. O en alguien muy parecida. Una doble. La perfecta doble. ¿Qué sufriría de amnesia? Era la única razón lógica que podría explicar la desaparición de Michelle. Belín se asustaría e iría a revisar su botina en Grecia. Allí estaría precisamente donde estoy acechándolo. Aquí está el equipo. ¿Quieren que los ayude? No, no será necesario. ¿A dónde vamos? ¿Por qué no espera y se sorprende, eh? Bien, volveremos esta noche. Van a alguna parte. Entramos en acción. Nos mantendremos a corta distancia sin que nos vean. No, no será necesario. ¡Gracias! Nadie ha venido aquí durante meses. Aguarda. Adelántate, te seguiremos. Adelante, te seguiremos. Adelante, te seguiremos. Disculpe, Jason, no quiero interrumpirlo, pero eso es todo. Mis personajes solo mueren una vez. Exacto. ¿No cree que el final de la película debería ser más espectacular? ¿Qué le parece si lo hacemos así, Jason? ¡Gracias! 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 sabe que estoy aquí. Gracias. ¿Hola? No estoy seguro. ¿En este momento? Bueno, es algo difícil de hablar. ¿Podría hablarle más tarde? No, gracias a usted. Bueno, gracias Jason por darme tanto de su tiempo. Descuide. Fue provechoso. Ha sido una buena experiencia para ambos. Todavía no estoy seguro si su empresa esté lista para Mark Kane. Oh, Jason, no sabe lo que dice. Sí, sí lo sé. No, hablemos al respecto. Piense las regalías. En eso precisamente estoy pensando. Esa llamada fue de la televisión americana. De su presidente. Pidiéndome que discuta con ellos la posibilidad de hacer la serie de Mark Kane. Con su compañía. Eso significaría, si acepto esa oferta, que sus cifras harían esto en sus gráficas. Jason, ¿qué puedo decirle? Se nos agotó el tiempo. Hay que pasar los créditos. No, hablemos al respecto. No, hablemos al respecto.